Durante la sesión municipal del martes 30 de junio, el Consejo acordó declarar el 12 de marzo como Día de Interés Histórico y Cultural para el Cantón de Pérez Celedón. Este es un proyecto gestado desde la Dirección Regional de Educación del Cantón. La Dirección Regional de Pérez Celedón celebra el acuerdo tomado por el Consejo Municipal el martes pasado para efectos de determinar el 12 de marzo de interés cultural para todo lo que es el Cantón de Pérez Celedón. Esta acción se complementa con varios procesos que hemos llevado en los últimos años para efectos de rescatar la historia propia de la Dirección Regional y de los centros educativos que la conforman. Este proyecto que se ha venido gestando con la Dirección Regional de Educación en manos de don Giovanni Soto, don Gilberto Elizondo, mi persona, la Declaratoria de Interés Cultural del 12 de marzo para el Cantón de Pérez Celedón que gracias a Dios se logró este proyecto el pasado martes con una moción presentada por el regidor don José Luis Orozco y obviamente apoyada por todos. Que antemano le damos gracias. Este proyecto lo que busca es colocar el 12 de marzo dentro del calendario escolar del Ministerio de Educación Pública y llevarlo a ser una efeméride también. Esto con el fin de que los estudiantes de todo el país conozcan ese acto que se gestó aquí en Pérez Celedón el 12 de marzo de 1948, cuando se da el estallido de la Revolución del 48. Se da la toma de los aviones en el aeropuerto de San Isidro General, mismo que estaba situado anteriormente dentro de lo que es actualmente, veámoslo así, de dar inicio en la calle que está entre el BCR y el Mercado Municipal y termina en Maica. Ese lugar se toman los aviones que posteriormente fueron a Guatemala a traer armamento que sirvieron para fomentar y realizar esta Revolución del 48. Entonces, de ahí la importancia de que todos los estudiantes de San Isidro Nacional conozcan la importancia que es este 12 de marzo para el Cantón de San Isidro General. De antemano, agradecerles de nuevo a don Jeffrey, a todos los regidores que nos apoyan en este proyecto. Vamos a seguir trabajando en proyectos similares para llevar el Cantón de Pérez Celedón a nivel nacional en puntos históricos. Cabe indicar que de esta dirección del MEP solicitó la incorporación de esta fecha en el calendario escolar 2021. Adicionalmente, es importante destacar que las autoridades de la División Regional de Pérez Celedón han formalizado la solicitud de la incorporación del 12 de marzo en el calendario escolar 2021 para efectos de que a nivel nacional se reconozca el rol que tuvo el Cantón al inicio de la última Revolución Civil Costarricense. Con ello, esperan que este acto histórico sea conocido por todos los estudiantes y la importancia de Pérez Celedón dentro de la misma.